Marcelo Ríos en una foto de archivo de Agencia 1, Jordi Castell y en una imagen de archivo tomada de la web. Marcelo Ríos llama, saco de ju, a Jordi Castell, si no me gustara los gays cuál sería el problema. Autor, Cristian Faría Rabanal, 2018 en su última aparición en Twitter. Marcelo, chino, Ríos mantiene su estilo sin filtro. Esta vez sus comentarios son sobre Jordi Castell, a quien califica de, saco de wea, y de quien dice que, si le gusta el pi, wea de él, no me molesta. Todo partió cuando un tuitero, a propósito de la participación de Castell en Pasapalabra, posteó una imagen del fotógrafo de 51 años en el programa de Chilevisión, comparando su look con el del ex tenista. Al deportista de 42 años no le gustó para nada la comparación. Respondió, no me comparenes con sacos de wea, iniciando, como acostumbra, un apasionado debate en la red social. Marcelo Ríos, no me compares con sacos de wea, arroba barra baja, franfernandez barra baja, no hay comparación. Comparación, Jordi es gay, pero es un caballero. Ríos, es gay, no se le nota weones maricones, arroba o cuadrac, pero te molesta solo porque es gay. Ríos, yo pregunté si Jordi Pastell era gay porque no sabía, pero ahora me queda claro. Y si le gusta el pico wea de él, no me molesta, arroba weon barra baja barra baja ordinario, muy bien chino Ríos. Tú fuiste número uno del tenis y Jordi es número uno de la corneta. Con respeto, Ríos, la corneta que mal educado, porque los chilenos nos hacemos siempre los cartuchos, digamos las weas como son, totalmente de acuerdo parada una vergüenza lo mío no te preocupes yo me voy a denunciar amargo, arroba quirugacalama. Y si alguien dijera por ejemplo que a tu señora le gusta el pico, y de hecho parece que le gusta harto porque tienen hartos hijos, en ese caso lo considerarías una ordinariez. Yo diría que si chino, yo diría que si, Ríos, cuando uno wea tiene que aceptar que lo ween esa es la gracia, los weones graves que no se metan donde no corresponden, arroba carlos se vele en respuesta a tuiteos de otros usuarios. El pregunta, redactando mal, es gay, no se le nota, h. Y de SP dice que, es cosa de él, estás equivocado. Saludos, Ríos, muy bien, mal redactado pero que bueno que lo aclaraste es, arroba Jimena la rap, esa extraña costumbre de sentirse superior al resto, Ríos, superior, por dar mi opinión que no debe ser la misma que la tuya. Y si no me gustaran los gays, ¿cuál sería el problema de decirlo? El duro y triste desahogo de la mujer que demandó por paternidad a Álvaro Salas Misil de Daniela Aranguiza Pamela Díaz, nunca caeré en la ordinariez de hablar mal de la gente que trabaja en el mismo canal. Karen Paola se confiesa y repasa a Daniel Alcaíno mejor y peor vestidos los Mejor y peor vestidos del VIP de MG Motors en el show de Carlos Vives Los mejor y peor vestidos del VIP de MG Motors en el show de Carlos Vives Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del nuevo Fiat Kronos Las fotos de Glamorama TV con Maka Ramis y Jessica Abudín en los mejor y peor vestidos de la hondera Fiesta de Vesta L UGG